sean todos bienvenidos a loto club llegamos por una cortesía de la marda hípica y su plan cinco estrellas se un profesional y no juegues en todas las carreras comunícate y afiliate los regalos abiertos para el domingo en la rinconada clara del valle y la mena así es amigos de youtube aquí estamos una vez más con ustedes esperándose a un día de éxito con nuestros pronósticos bien sin más preámbulo empecemos con los datos para el día de hoy aquí nuestra información abierta gallo gallina y jirafa juégalo para loto activo y la granjita y para el guacharo activo la hormiga el triple de la semana es 624 y 724 juégalo para zulia tachira y chance venimos son una súper promoción para que obtengas la mejor información del país te lo vamos a demostrar con una afiliación súper económica sólo un dólar y te llevas toda nuestra información por una semana no me subestimes y desafíame te voy a poner en billete el cupo es limitado sólo vamos a aceptar a 50 personas en nuestro club no te quedes por fuera no te lo pierdas y no dejes que te lo cuenten comunícate ya atención mucha atención loto club está en búsqueda de 50 damas para una súper promoción cupos limitados sólo para damas comunícate ya suerte